¡Manda atención que hay un lío! Yo tengo un lío por ahí. La banda se pone en atención porque hay un lío por ahí, Julio. César Emilio Peralta, César el abusador, se declaró culpable en un tribunal de Puerto Rico. Allí el hombre dijo que sí. Se declaró culpable por el tráfico de 450 kilogramos de cocaína. ¡Madre mío! En República Dominicana le confiscaron cuatro propiedades. Uno de tres cargos que el próximo 14 de mayo del año 2023 van a darle lectura a esta sentencia. Esto viene a relucir porque desde el año 2019 el hombre anda corriendo. Fue apresado en Colombia. No se sabe cómo salió de este país. Y de ahí ha habido un mar de especulaciones y de situaciones en torno a la figura de este caballero. Que según las autoridades norteamericanas había utilizado Venezuela, Colombia y la República Dominicana para introducir sustancia controlada a los Estados Unidos. Pero por amor a Dios. El tema de César el abusador, que es un tema reiterado, porque cada cierto tiempo nosotros nos reciclamos con un narco de gran envergadura, con una característica común de otros que desde el zar de la cocaína Solano, Toño Leña, caso Paya, el caso Figueroa Agosto, el caso Quirino, nunca sabemos, y Arturo del Tiempo, nunca sabemos qué es lo que ocurre. ¿Qué pasa? Nosotros todavía estamos esperando las investigaciones que se hizo con el caso de José David Figueroa Agosto. Se escapó de una cárcel de alta seguridad en Puerto Rico, se le atribuía que era doble agente, estuvo aquí durante 10 años, pavoneándose entre los sectores de poder de aquí, pero nadie nunca se enteró. Como no se enteraron tampoco qué pasaba con este señor César el abusador, que fueron 20 años, 40 empresas por las que no pagaban ningún tipo de impuesto, pero las autoridades tampoco se enteraban. Pero no solo eso, sino que este señor, que aunque no se dijo oficialmente, en más de una ocasión estuvieron a punto de atraparlo, y por supuestas órdenes de la procuraduría que dirigía entonces, Jan Alán, bueno, pues el señor terminó yéndose y siendo atrapado allá en el este. Si el señor, el abusador, estaba en Aravacoa, entonces lo salían a buscar en Higüey, y así sucesivamente, pero ahora al final del día, ¿qué es lo que pasa? Bueno, dice Ventura, me encuentro barato lo que podría pagar, y efectivamente es muy barato, porque son los acuerdos a los que se llega con las autoridades norteamericanas, ellos por supuesto que ofrecen información, ¿y qué pasa con esa información? ¿Se utilizan en estos países para que eso pueda combatir el negocio del bajo mundo o el negocio del narcotráfico? No, normalmente se utilizan para el chantaje, se utilizan con los organismos, por supuesto, de relaciones exteriores de esos países, van al origen de esos países de donde sale la droga, pero la verdad, eso que mucha gente pretende en Julio Clemente, eso que se pretende, no llega nunca a su final, porque son parte del problema. ¿Va a llegar? Exactamente. Entonces, ni va a llegar, ni va a pasar nada, y este, como otros casos, es reiterativo, y los involucrados aquí que le sirvieron de plataforma, seguirán paseándose tranquilamente con el dinero acumulado del dinero sucio. Lo que sí está claro. Ahora, César podrá ser un abusador, pero aquí tenemos que poner también de relieve los abusadores que lo protegían. Desde el poder. Aquí. Que él le financiaba campaña. Que lo protegían, que le daban información privilegiada. A partir de... Porque van a ir a buscar a la casa y que él salga huyendo primero. ¿Cómo? A partir de este momento, el escenario político va a cambiar. Un César abusador confeso, que de seguro ya está negociando con delaciones. No, pero para él lograr esos 25 años tuvo que haber negociado. No, pero es que no fueron 25 años, él puede enfrentar hasta. Déjeme concluir la idea, por favor, si no mucha gente. Adelante, profesor, adelante. Ese caballero que acaba de confesar y acaba de seguro empezar a hacer sus delaciones, el escenario político, empresarial y militar de República Dominicana, empieza a consumir prodón. Me dicen que en las farmacias ya acabaron. Así que vamos a esperar, como diría un ex procurador, no os desespereis. El show sigue saliendo para todos, vamos.